Mañana no trabajo A ver, voy a pasar lista Y cuando diga su nombre dicen presente o aquí No, mejor presente Alan Brito Delgado Ay, yo creo que no escuchó A ver, Alan Brito Delgado Ay, bueno, yo creo que no vino Armando Estebanquito A ver, Rosa Melcacho Bueno, tal vez no vino Elsa Podiondo Benito Camela ¿Quién no vino?